MANTENGA LA CALMA SIN PEDRO 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 Ya tú sabes lo que dicen de los negros. Mantenga la calma sin miedo, ya tú sabes lo que dicen de los negros. Mantenga la calma sin miedo, mantenga la calma sin miedo, ya tú sabes lo que dicen de los negros. ¡Ay papi! ¡Vamos! ¡Ven como pegui con hervaren! ¡Si botume el fama y dreche! ¡Ven como pegui con hervaren! ¡Ey! ¡Guleco que sale areng! ¡Ven como pegui con hervaren! ¡Ven como pegui con hervaren! Mantenga la calma sin miedo, ya tú sabes lo que dicen de los negros. Mantenga la calma sin miedo, mantenga la calma sin miedo, mantenga la calma sin miedo. Ya tú sabes lo que dicen de los negros. ¡Vamos! ¡Vamos-le! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.